Hola, soy Sandra, ¿cómo están? Quiero enviar un beso enorme para mi amigo Gustavo Tejeda, para su familia, para todos los guaracheros del país, para los guaracheros de Guaracha Retro, para todos, que esta Navidad traiga mucha paz, mucho amor, mucha salud, sobre todo, que lo necesitamos y mucho, y que este año 2021, que ya está ahí próximo a llevar, sea súper para todos y que lo superemos juntos. Les mando un beso enorme y feliz Navidad y próspero, muy próspero año nuevo.